aléctico de madrid el club que me gusta a mí los rojos y blancos ya ni no pierdas como estas ya está joder esto es una maravilla mira jorge lera se conecta ahora también vamos a ver en el móvil lo que pasa que en el móvil solo tienes acceso a cuatro caretos hola jorge tienes hasta 12 pero como lo hacéis en el ordenador porque no hay una aplicación para ordenador entrando en la página web directamente es que en la aplicación del móvil la gratis no tienes posibilidad de grabarlo y lo que ha grabado el audio jorge nos oyes perfectamente hombre hombre maravilla estás en una forma espléndida macho y todo el día haciendo flexiones suspensiones abdominales mandarnos una tabla de ejercicios o algo que yo yo ya no que por la silla macho una tabla de ahumados te voy a mandarle a ti directamente o de ibéricos mira ya estamos todos y estáis lo primero estáis todo bien no bueno ya sé que casi todos estéis bien porque hablo con vosotros continuamente porque mi verbo re habitual me impide estarme callado en casa o sea que sé que estáis todo todo bien y la familia ahora ahora ha salido tenorio de la pantalla ha mejorado la realidad destruía todo con bastante más rapidez y edilla edilla no puede conectarse porque sus dos hijas le tienen atrapa como el padrino búfalo en la gran familia directamente vamos a ver es que ahí ya le he visto el otro día un estado de whatsapp lo que tiene esos dos monstruos solo en el baño pero bueno yo esto para que vengan los geos aquí directamente tiene tiene un pifo estoy montado en casa que no es ni medio normal el pobrecillo tiene que son muy pequeñas las crías son muy pequeñas como no vamos a hablar de fútbol si vamos a hablar de nuestras cosas bueno hablaremos de fútbol hablaremos de lo que nos dé la gana vamos que no hay ningún tema en concreto pues del del presente del fútbol no en particular claro del presente del fútbol presente difícil está pero que que es verdad que la gente nos nos lo pide sabe oye cabrones furrarlo y así no reímos más bueno pues intentemos intentaremos hacer uno semanal si os parece de 40 minutillos y ya está además la broma como decía a tony podemos gastar la broma que no tenemos dinero pues nos quedamos sin trabajo y que no podemos pagar a los 40 minutos se corta efectivamente corremos corremos el riesgo de que sea un podcast premonitorio si tú lo puedes grabar esta conversación se está grabando se está grabando sí sí pero dentro de la misma aplicación y hay una cosa que pone grabar eso es eso es ahí está vale pero que grabas el audio vas a sacarla no no grabo grabó el grabó el audio el vídeo pero después solamente subir el audio claro no creo que nuestros gp2 tengan el menor interés para la gente bueno habla por ti habla por mí pero vamos entiéndeme que dices de premonitorio no para mí es una realidad ya yo estoy trabajando en el alambre ahora mismo vamos bien al alambre no tenemos trabajo bueno en nuestro caso en el alambre de espinos claro claro efectivamente nosotros nuestra actividad es cero pero bueno ya llegarán tiempos mejores y llegan y si no la ventaja de ver películas de zombies es que sabes todo lo que hay que hacer bueno que se ha parado el fútbol justo después del partido de un 0-1 o imagínate después de un 0-1 con el logroñez o algo así sabes y no sales del hoyo tío no sales del hoyo y ayer escuché un rato al alcalde esto lo comentaremos la semana que viene cuando lo grabemos decir que claro la champions no la tenían que dar por haber ganado el campeón o sea que no puede estar mal de acuerdo claro eso es así de gente que discute como en el boxeo realmente no canal al campeón pues el cinturón es nuestro a mí me gusta me gusta más la opción de juana que dijo el otro día lo de dividir en ocho en ocho torcitos la copa que nos den uno y eso no lo tiene ni en madrid claro ya sabéis ya sabéis que nosotros tenemos algo que no tiene el madrid que es el campeonato de segunda sí sí y la copa de va duarte de perón y la recopa y la recopa perdieron con todo esto oye perdona es que si no habéis leído este libro y lo he leído esto es un libro precioso a ver a ver amigo sosa para mi gusto tiene 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 gazacos para poner una granja este libro sabes pero bueno desde el respeto y la admiración o sea juana juana negra del real madrid pero no lo he visto estoico me importa la filosofía que lleva la filosofía se quedan cortos juana el ángulo como director de cine te digo que el ángulo de cámara que has escogido para la videoconferencia te hace muy inquietante y no has visto ni la mitad de la realidad a mí me gusta el soldado que tiene sosa tiene un soldado arriba sí 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 tiene un soldado ahí que eso sí que me inquieta a mí explícamelo esto es un haperman primera generación no como los de imitaciones que tienen en Baker hay pobre Baker dios mío espérate que este es el boss ya este es el que manda tronco que 500 euros más bien invertidos tío porque todos sabemos todos todos sabemos que los nazis eran muy malos pero que bien vestían los cabrones es que esto es así es que era Hugo Boss amigo no estamos hablando de ninguna tontería Hugo Boss vestía efectivamente a la Bermach y a la Gestapo bueno perdonad que quiero haceros una pregunta a vosotros que soy gente lúcida hostia si estás como en serio y todo venga dale dale sí sí me gustaría saber lo que opináis del fútbol de lo que va a pasar con el fútbol porque yo creo que la liga por supuesto no se va a volver a disputar un partido y que va a ser un sueño a una vez que no entramos en Champions los haters de Simeone se la comen doblada te va a quedar la liga igual como si no me hubiera pasado nada pero tú crees que yo creo que se va a anular directamente o sea que este año nos va a contar no están planteando están planteando cuatro escenarios lo leí de otro día están planteando cuatro escenarios uno es que solo va a dar la primera vuelta bueno o sea uno es completar la liga que yo creo que va a estar complicado otro es que solo va a dar la primera vuelta pero estate quieto que me mareas vale nos hace la visita en turística por Marina 2 incluido si no has quemado la cocina para no molestar y luego otro es congelar la liga en el momento en el que está ahora mismo con lo cual nos joderían no 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 eso no puede ser ese bajo ningún concepto y otro es anularla y que se quede como el año pasado entonces yo creo que por orden de justicia lo más justo es que se continúen y después si no que valga la primera vuelta bueno que sea la temporada 2019-2021 claro si ya está iremos tirando el año que viene claro que ruina para los del dinámico eso para los del dinámico eso de la liga 19-20 bueno igual es un igual es un tomo que tiene una edición limitada y es mucho más difícil de encontrar no pero una cosa es la justicia y otra es la jurisprudencia no olvidéis eso a mí particularmente me parece que lo más práctico es anular la liga claro yo también estoy de acuerdo con eso anular la liga porque es lo más práctico en todos los campeonatos nacionales tengamos en cuenta que yo que he sido dirkon de muchos años y por lo tanto soy un manipulador de la información vimos que tiene una visión sesgada e interesada por ejemplo Tebas ese hombre se ha hecho una gira por todas las emisoras de radio repitiendo machacadamente lo mismo que es si si esto vamos a empezar a jugar pero tío si es tu puto interés que no coincide en absoluto primero ni lo que es un ejemplo cívico ni lo que yo creo que va a pasar vamos entonces obviamente que no sé lo que va a pasar como es lógico ni ninguno de nosotros más allá de que Tenorio y yo nos vamos a la ruina eso sí lo sabemos eso sí está claro pero cuando a las ligas tío yo sinceramente prefiero la anulación total y como si no hubiera pasado también se anulan ligas en la guerra o las fallas hombre las fallas nunca bien ponderadas no ha habido cosas ha habido cosas muy buenas que ha tenido el coronavirus para que nos vamos a engañar mira las fallas te ha tomado por culo eso a mi me parece muy positivo eso es una cosa que ya el rocío el rocío claro pero eso porque no ha sido nunca las fallas en las fallas se llaman fallas por un por una errata porque las fiestas se llamaban follas porque es sí o sí follas no no te creas en el rocío yo puedo dar fe que no en el rocío no 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 ni a las fallas estamos gastando muchas balas para no grabar el podcast pero si no era para probar el audio sí 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 muy bien muy bien si lo has hecho muy bien si es que tú solamente tú eres como el avecren enriquece nada más macho sabes tu presencia pero yo me he acojonado porque está tomando apuntes has visto tiene una hojita con un boli no porque es así como los políticos porque me dicen cosas me la apunto cantelar me la apunto te ofensas graves a Miguel Sosa un cuaderno como Forrest Hux ¿sabes? lo llevo ahí ñi 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 el fan de Stalinger Stalinger es un pesado Stalinger te digo una cosa le pasa como a Rilke igual igual está sobrevalorado está sobrevalorado Rilke sí hostia ayer el chaval ese que más majo que las pesetas era Luke Reig ese que es un es para comerse la vez me pone ahí pero ¿cómo te atreves a ponerlo en inglés? a madre que me parió lo que hace ya el confinamiento yo me he puesto a hacer una limpieza exhaustiva a la cocina y resulta que tengo microondas tío y funciona y funciona porque él cree que es un microondas igual es una igual es una rumba de esas es otro armario o una sandwichera que poco calienta hubo gente que se compró una sandwichera si, si, os acordáis de cuando la gente le dio por comprar licuadora locos oye, apunta ahí esto, Sosa, para hablar el miércoles que viene electrodomésticos inútiles que todo el mundo tiene, que este es un buen tema también vamos a hacer nuestra aportación de cosas absurdas como soy una persona educada no me voy a levantar y hacer foto ni a mi licuadora ni a mi sandwichera, pero cuando termine el esto os la mando yo tengo una sandwichera del año 77 muchachos eso era la yogurtera que se llama por ejemplo una sandwichera adidas es verdad la yogurtera tenías que comprar cuajo, leche la yogurtera natural me encantaría una una yogurtera te salía el yogur a 20 pavos cada yogur no merecía nada tú sabes que la mini pimer la mini pimer la inventó un español no sé si sabéis eso, un catalino la mini pimer no, no lo sabía la mini pimer la inventó un industrial catalán que antes había posteriormente inventó la citromatic que es otro tío, es verdad es verdad de abonlengo tío o sea España siempre la vanguardia de la investigación no solamente contento con con el chupachup y la fregona la mini pimer es que a España todo lo que sea algo con un palo se le da bien tío piénsalo y ahora que no me acuerdo lo que significa porque eso lo compró los alemanes de Brown pero no me acuerdo lo que significaba mini sí, pequeño pero pimer ya no me acuerdo tío no lo miro pimer pimer era lo que era yo una pimer de esas pequeña y media de una empresa pero ahora ya ni eso ¿no es cuando éramos chicos de los flippers? ¿cómo os llamáis a los flippers? yo cinco giros a la máquina la máquina la marca era petaco que significaba productos electromagnéticos de no es que no me acuerdo tío la fábrica del PNB no esto era de Madrid la fábrica de petaco si vas al club de tenis Chamartín el club de tenis Chamartín tiene un edificio de ladrillo aquí que ahora es de construcciones y contrata de fomento eso era la fábrica de petaco joder se me olvidan las cosas que no me acuerdo productos electromagnéticos de técnica me acordaré mira yo os contaré el miércoles el miércoles os contaré como conocía a los hermanos Franco a los de las máquinas recreativas es una historia acojonante de casos que esos fueron sponsors del equipo de balonmano de la Leti recreativos franco ellos eran camareros era camarero electricista de la base aérea de Torrejón y entonces se hicieron la amistad con un pollo que fue el que les dio la placa base para hacer las primeras máquinas tragaperras y entonces una de las cosas que cuando yo trabajaba en esa prestigiosa empresa de vídeos que hacíamos bodas, bautizos y comuniones que se llamaba tracking uno de los reportajes que le hicimos fue la presentación de una nueva tragaperras que llevaba por nombre el nombre de su pueblo que era Ajofrín es un pueblo ahí de la mancha y entonces la máquina se titulaba Ajofrín Dakar buenísimo tío estaba así puesto como si fuera un rally era brutal brutal yo lo que era muy amigo era de los hermanos Cirsa oiga claro competencia la competencia y eran hermanos Cirsa también o sea imagínense era un recreativo sociedad anónima era por decir la tontería Cirsa de primero y de segundo pensé 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 por un momento que todos los que tenían máquinas recreativas debían de ser hermanos por alguna extraña coincidencia dice Pepe no estás muy viciado con las máquinas tragaperras en absoluto pero si te he visto que entrabas en la frutería y te has pedido un melón una suba y un avance bueno chavales voy a parar que estamos llegando ya a los 30 minutos que vamos hablando vale después hago un corta y pega y os lo mando para que me digáis qué tal suena y si lo veis audible de acuerdo correcto bueno cuídense chao hasta luego hasta luego